¿Cuál fue el objetivo de la final? ¿Cuál fue el objetivo de la final? Bueno, empezamos la colecta anual que hacemos todos los años acá en la semifinal, tratando de que se pueda repetir en las finales. Y bueno, estar siempre un poco presente, que la gente sepa el trabajo que hacemos, que apoye un poco lo que hacemos, que tratemos de seguir con esto. Que ese es un poco el rugby, tratar de llevar el rugby, sus valores a chicos que están en situación de vulnerabilidad, que no conocen este deporte, que a través de este deporte pueden tratar de incluirse mucho más en la sociedad. No, a ver, siempre apoyar a la fundación, pueden hacerlo mensualmente o aportando por única vez. Pueden meterse en la página de internet, que vos tienes solidarios.org.ar. Ahora es mucho más fácil, de Twitter, Facebook, tenemos todo, así que se pueden meter y colaborar. Si no, también pueden hacerlo voluntario en el año, pueden venir a ayudar, a entrenar, a, no sé, lo que sea, médico, cualquier cosa. Estamos abiertos siempre a que la gente también se sume. Creo que todos somos parte de este cambio y tratar de empujar para el mismo lado. ¡Gracias!